Bueno, nuevamente hemos sido víctimas del vandalismo. Días pasados, bueno, ahora ha sido el robo de unos reflectores y también, bueno, hacía muy poco tiempo habíamos colocado en el mástil de entrada una bandera con colaboración de los bomberos que habían hecho su aporte porque es un mástil muy alto. Han cortado la soga, han dejado la bandera tirada. Bueno, y esto se va sumando a distintos hechos. Ya también días pasados hubo un robo con un arma blanca, una persona que salía de uno de los institutos. Así que la preocupación es grande ya que, bueno, no estamos viendo presencia policial. Sí lo hay por las noches, hay una recorrida que hacen con un móvil, pero el predio es muy grande, hay muchísima gente y lo que estamos necesitando es una guardia permanente de policía como la teníamos hasta el año pasado. En este marco, ¿qué tipo de acciones, gestiones han efectuado ustedes? Por lo menos desde el Consejo Escolar de Necochea, que es uno de los organismos de los tantos ubicados en este complejo. Bueno, hace poco más de un mes enviamos una nota a la Comisaría Primera exponiendo la situación y pidiendo, pidiendo, bueno, que se pueda contemplar la posibilidad de que vuelva, pero bueno, sabemos que el lugar es muy grande, sabemos también que hay mucho por cubrir en la ciudad, lo que es la seguridad, y no es un tema menor la falta quizás de efectivos o de la posibilidad de tener una guardia permanente. Así que, bueno, en estos días vamos a tratar de conseguir alguna reunión con la cúpula de la policía para ver si podemos trabajar en conjunto y conseguir de alguna manera que podamos estar con un poco más de seguridad, sobre todo porque hay un horario que es el de la noche en el cual circula muchísima gente. Bueno, ya de por sí en el complejo circula mucha gente. Y en el complejo estamos hablando de algo de 4.000 personas por día que circulan entre todas las instituciones educativas y las que no son educativas como el taller protegido, todo para ellos. Pero bueno, veremos si podemos por lo menos tener una guardia, una presencia policial en los horarios de la noche, que son los más complicados. Y bueno, como decimos, entre las 10 y las 11 de la noche circula mucha gente que salen de la Escuela de Arte, del Instituto 31, del Centro de Formación Profesional. Y estamos hablando que son horarios que quizás pasan 2.000 personas en ese momento y es más que necesario tener esta guardia.